Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte, Liga Mayor y el fútbol del clausura ya en la segunda fecha. Recordemos que Libertad, por estar jugando en la Copa del Interior, tiene dos partidos pendientes, con Artigas Juniors y con el equipo de Punta del Este, con Ituzangó, perdón, es con Ituzangó y Artigas Juniors. Así son los partidos pendientes de Libertad, que está jugando en la Copa. El fútbol de Liga Mayor tuvo esta segunda fecha, empataron Ituzangó y San Carlos, allí estuvo la Cámara de Canal 11. Repasamos el resto de los resultados y cómo está la tabla, recordamos, algunos equipos con menos partidos jugados que otros, porque hay partidos pendientes. Vamos a ver los resultados del domingo. Se jugó la segunda ficha del torneo clausura de Liga Mayor, con la ausencia de Libertad, que está disputando la Copa de Ofi. Peñarol Fernandino jugaba con Punta del Este, en el escenario de Peñarol de Maldonado, con arbitraje de Marcos Hernández, empataron uno a uno. Gol de Juan Ignacio Ramírez para el Mirasol y Diego Suárez empataba para Punta del Este. En el Parque San Rafael, mientras tanto, y allí estaba la Cámara de Canal 11, Ituzangó y San Carlos igualaron uno a uno con el arbitraje de Fernando Soca. Los goles a los 10 minutos, Semirano Bernales encontraba la apertura para el equipo de Cano Carolino a los 46. Del primer tiempo, Matías Barilco pondría el uno a uno. Ambos terminaron con 10 hombres. Ituzangó terminó con nueve. Nahuel de León expulsado y Martín Larroza. Guillermo de León expulsado en San Carlos. Marrún penal Martín Larroza para el Verde Peninsular. Debut de técnicos en Central Morino y Kennedy empataron 0 a 0. En el máximo moreno de Central Morino, Colón, le ganó defensor 3 a 2. Kevin Sueldo a los 12. Rubén García también para defensor a los 75. Fernando Lorenzo para Colón marcaría 2. Y Lucas Sequeira para Colón, el tercero. Peñarol de San Carlos cayó derrotado como local en el Quintín Cuadrado. Atlético Fernandino 2, Peñarol de San Carlos 0. Facundo Pérez marcaría los dos goles del equipo de Cano Fernandino. Libertad y Atea Juniors está aplazado, también pendiente. Libertad con punta del este. La próxima fecha, Central Morino con Ituzangó. Colón va con Peñarol Fernandino. Kennedy con punta del este. San Carlos defensor, Artigas Junior, Peñarol de San Carlos. Y Atlético Fernandino con Libertad. Atena jugó ayer, pasado el mediodía, ante Rampla en el Estadio Centenario. Le contábamos hacer la novela, triste novela, que está padeciendo el equipo de San Carlos. En lo que va de estos dos o tres años, pandemia, técnicos que van y vienen, jugadores que van y vienen. No tiene una casa, no tiene un lugar. Juega en Montevideo, juega en San Carlos, en Maldonado, juega en todos lados. Es prácticamente un equipo nómada. Bueno, vamos a ver qué pasaba con Atenas y Rampla. El equipo ahora dirigido por Valentín Villasán. Resultados de la segunda división profesional, los partidos que se jugaron entre sábado y domingo. Así quedó la tabla de posiciones. Los otros partidos de esta décima octava fecha fueron Miramar y Uruguay Montevideo, que igualaron 0 a 0. Central le ganó a Villa Española 2 a 0. Cerro y Racing empataron 0 a 0. Juventud de las Piedras le ganó a Sudamérica 2 a 0. Y La Luz con Progreso igualaron 1 a 1. Antes de irnos a la pausa, recordar que se viene el 11 de septiembre la media maratón, no, la Maratón Internacional de Punta del Este. Se estará desarrollando el 11. El 10 se entregan los tickets para que la gente ya pueda levantar lo que son tanto la remera como también la grifa, todo lo que corresponde a competir oficialmente en esta Maratón de Punta del Este. La vigésima tercera edición será. Tres años, increíble, no como pasa el tiempo, tres años sin que tuviéramos la Maratón de Punta del Este. Fue todo aquello, apareció el tema de la pandemia, se tuvo que suspender, después proceso de la pandemia, no se realizó, el año pasado tampoco. Este año, por suerte, vuelve otra vez y será el 11 de septiembre. Aproximadamente se esperan 4.000 corredores de 10 países diferentes. Un movimiento importante. Hemos estado en varias oportunidades cubriendo también para el canal lo que ha sido esta gran actividad que tendrá, como la prueba madre, la prueba reina, los 42 kilómetros. A la pausa nos vamos y a la vuelta de la misma continuamos informando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!